¿Logras dar esa campanada en ese último instante a pesar de que Sori tuvo una caída? O sea, ojo, no fue a propósito de su caída porque muchos van a decir que ella porque es roja lo hizo a propósito para... eso es la clásica de todos ustedes como fanáticos, ella en realidad se resbaló. Exacto, escuchen lo que quería decir. Si a mí me tocara ir en algún momento al equipo rojo, yo voy a competir con todas las ganas del mundo porque yo simplemente quiero ganar, esté en el equipo que esté y así es con todos los competidores, así sea que uno no esté en el equipo que uno quiere estar porque uno nació en otro o porque tengo mucho tiempo en el amarillo ya, no es que no quiera estar en el rojo, si me mandan yo voy, por eso no, yo voy a competir con todo porque simplemente quiero ganar y así es con todo el mundo, así que no tengo que hablar de cosas que no son. Exacto. Volviendo al tema, está vergüenza que digan eso. Sí, yo fui a robar. Somos líderes de tu propia historia. En la UIP, exploramos y creamos. Inspiramos a que lideres tu propio camino hacia el conocimiento, donde la diversidad de pensamiento es celebrada. A nosotros nos interesa que aquí te sientas a gusto. Llevarás tu potencial al máximo. En un ambiente inspirador y acogedor. En la UIP, experiencia que enseña. VIVELA, INSCRIBETE YA. VIVELA, INSCRIBETE YA. En la UIP, experiencia que enseña. VIVELA. Puedes inscribirte en uip.edu.pa o en nuestras sedes. Vamos por acá a conversar con los chicos que tuvieron la oportunidad de estar en la competencia de amenazados y de amenazadas acá. Buenas, ¿cómo va todo por acá? ¿Cómo estás, Marco? Ah, Marco, una primicia. Quiero darte a la gente del streaming. A ver, ¿cuál es la primicia? Está, cumplo años el 19 de enero. No, sí. Dos semanitas. Ok. Cae viernes. Entonces, estaba buscando. Estaba buscando acá qué hacer. Qué hacer, o sea, quería hacer algo. ¿Qué? No, nosotros veníamos muy casuales y no, bueno, no importa, no importa. Estaba buscando algo que hacer, pero algo diferente. No quería nada, que si fiesta, que si nada de esto. Y entonces, no sé, ayer vi un video y me llegó y siento que eso es lo que quiero hacer. Entonces le hago la invitación a todos los competidores, le estoy diciendo poco a poco. Ahí viene lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sabes que entramos a trabajar a la una. Ajá. A eso de las diez, diez y media de la mañana, voy a mandar a hacer por lo menos unas cincuenta comidas y vamos a ir a repartirlas. Ese va a ser mi regalo de cumpleaños. ¿Sabes que para el cumpleaños de uno uno siempre quiere? Quiere, quiere, pero ¿qué damos? Exactamente. Entonces, se me vino a la cabeza, no sé si fue Dios, el hacer algo distinto y hacer eso, pues me entiende. Entonces, también te has invitado. Ya nada más dar que recibir y esa es una bonita iniciativa para el cumpleaños. Claro, entonces se me vino a eso a la cabeza y ese va a ser mi cumpleaños. Muy bien, estamos invitados entonces todos a una gran repartición en el cumpleaños de Coca-Cola para ser felices a los demás porque eso es lo que realmente llena el corazón. Vamos a juzgar a nadie, que por qué está así, que por esto, tampoco aconsejarlo, di que, di que, hey, tienes que ser, no, 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 tenga hermano, yo vine a darle esto a usted, listo. Espectacular, me parece fantástico. Así que ya lo sabe la gente del streaming, primicia. Muy bien, muy bien. ¿Qué día es el jueves? El viernes 19. Ah, el viernes 19. El jueves 18 cumple mi mamá. Ah, bueno, también, vamos a celebrar ya con la señora. Oye, y Sol, ¿cómo está? La vemos así como tranquilita, como calladita. ¿Qué está pasando, Sol? Nada. ¿Estás amenazada? Sí. Muy mal. Estaba pensando cuándo va a ser la competición. ¿Por qué estás tan calladita? Ya tiene zapatillas nuevas, todo, o sea, no, ¿por qué estás así? No, estaba pasando por problemas así familiares. Ay, en serio. Yo creo que, ay, no, me voy a poner a llorar. No importa, ven acá, un abrazo, un abrazo. Te queremos, Sol, te queremos. Bueno, ya saben, denle cariño a Sol, que está medio, medio decaidita. Vamos a dejarla tranquilita aquí un ratito. A mí me gusta molestarla, pero no la vamos a molestar hoy. Y bueno, Super 99 está siempre cerquita. Visita nuestras 49 sucursales porque de que te conviene, te conviene. Ok, continuamos por acá. Vamos a hablar con Niki. ¡Niki! Niki. Niki está sudando aquí porque anda con dolor de panza, pero anda compitiendo. No, no es que ando con... Ya tenemos que irnos. Bueno. Mira, no importa. Hablemos del dolor de panza de Niki más adelante. Y si tú quieres vivir la experiencia de venir aquí a un programa de calle 7, ingresa al micrositio de Coca-Cola en telemetro.com. Participa y podrá ser uno de los 25 ganadores que nos acompañarán en un programa en vivo. Así que bueno, vamos con... No sé ni dónde puse mi micrófono, pero viene el programa en vivo. Así que entreno aquí y voy para allá. ¡Chao! Construí mi presente. Me prepararon para la vida real. Aquí he extormentado algo más que basado en la materia. Me enseñaron que la formación es la única forma de crecer. Con una capacidad de respuesta rápida porque la vida no para. En la Universidad Latina te motivan, te acompañan a elevar todos tus talentos de la verdadera clave del éxito. Testimonios reales. Éxitos auténticos. ¡Matricúrate ya! Señoras y señores, la Universidad Latina te acompaña a elevar todos tus talentos. La verdadera clave del éxito. Matricúrate ya en ulatina.edu.pa o sede David. Ya lo saben, chicos y chicas, si están buscando dónde matricularse, ya saben dónde tienen que ir a la Universidad Latina. Bueno, acá está pasando de todo. Estoy en el streaming. El equipo amarillo, la verdad, es que hoy pinta por una barrida a mí. O sea, el equipo amarillo pinta por una barrida. Ni siquiera pinta por un desempate, estoy sincero. Pinta por una barrida. Farita está bastante, pues, desconcentrada por el tema de la lesión que ella tiene en este momento. En el hombro. Adrián es Adrián. Él anda por ahí, así en su vida, en su move, en su onda. Sol regresó al campo de batalla, pero Sol no está al 100%, no está concentrada. Una Sol totalmente desconcentrada. Y es que yo no sé si lo dijeron por acá, el tema de Sol. El tema de la abuelita de Sol. Bueno, entonces, pues, es un tema bastante delicado. En el cual nosotros, pues, por respeto a todos, la familia y todo, no es que vamos a opinar, no es que vamos a decir esto, que lo otro simple. Y sencillamente, pues, solamente apoyarla y darle la mano como amigo, que somos todo aquí una gran familia Sol, tratar de levantarla. Vamos a hablar con los pelados por acá. Ven acá. Ven acá. Los dos, ven acá. Los dos. Ven acá. Dimas, ven acá. ¿Dónde está Coco, Lynn? Te puedo decir algo. Te quiero decir algo. Lo voy a hacer público. Lo voy a hacer público. No lo hagas público. Lo voy a hacer público. Estamos en el streaming. Estás amargado. ¿Por qué? ¿Cuál es el desorden de ustedes cuando hay cualquier contenido? Ahí atrás de ustedes muerto de la risa. ¿Te quieres que te... Es más pretty el contenido. Pero ¿quieres que lo haga público? Es más pretty. ¿Quieres que lo haga público? Es más pretty. ¿Quieres que te haga... Es más pretty. ¿Qué más pretty? ¿Usted me está amenazando a mí? Pero podemos hablarlo. Si este va a hacer público, podemos hacerlo público. Para que vean que no estamos... Yo sí lo voy a hacer público. ¿Sabes lo que está? No, no me interesa. Yo creo que respeten. No, bro. Pero nosotros no estamos faltando respeto. Yo no sé cuándo ustedes van a aprender a respetar. Lo estoy hablando bien, en serio. ¿Y estamos en el streaming de verdad? Sí, estamos en el streaming de verdad. Bueno, pero de verdad. No, se para la amistad. Y se para la amistad. Y se para la amistad. No, no, no. Yo sería... Porque se sientan ahí a echar cuentos como que están en el parque. Hablamos alto. Hablamos alto. En el parque de la casa echando los cuentos. Y que... En la terraza, en la terraza. En la terraza Lounge. No, bro, pero de serio, mira. Estábamos haciendo la lista. Y en medio de que está la lista, la señorita Sol se encuentra a la derecha. Sí. Y viene Coco caminando. Y llegó un caimán. Y llegó un caimán a hablar a la señorita Sol. Y Coco llegó y Coco está hablando con nosotros y Coco la... ¡Hueva, hueva! ¡Eh, eh, eh, eh! Hablamos marcado territorio, entonces a nosotros nos dio risa. Ajá. Porque era un caimán, era un lacoste, era un caimán de lo verdadero. O sea, yo le voy a decir algo, independientemente de su relajo, de su caimán, de su... Lo que sea. No, no, sería... Respeten el trabajo de los demás. Tienes toda la razón. ¿Por qué cuando tú haces un contenido, por qué tú quieres que te presten atención? ¿Por qué cuando los demás hacen un contenido, tú quieres que te presten atención? A mí ya nadie me presta atención. Si tú no viste que ahora dependo del señor Adrián, de si yo decidí, si yo celebro o no celebro. Y si me ponchan y no me ponchan. Y si me ponen mi música, ¿no me la ponen? ¿Con quién nos quedamos sobre eso? Entonces, ¿eso lo has permitido tú? Perdóname. ¿Tú? ¿Dónde te voy a tocar? ¿Lo has permitido tú, señorito? ¿Tú lo has permitido? ¿Sabe quién? Tú. ¿Otro quieres participe de esta pantomima del señor modelo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Con él? A ti te estaban llamando. ¿Cuál es el relajo? ¿Pero por qué menciona mi nombre? Cada vez que hay un relajo, ¿por qué tú estás metido ahí? Si estamos trabajando aquí. Pero si estamos trabajando, hermano. Entonces, ¿cuál es el relajo que tienes allá? ¿Qué relajo? Allá con modelito y con molla y con estos pelados. Ah, no, no echando cuentos. Oye, ¿y tú sabes? Quiero decir algo en serio, vete para allá. Estoy molesto. ¿Cuál quieres que te diga, me? Mira, yo quiero decirle algo súper importante, porque vamos a hablar de Super 99. Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita nuestras 49 sucursales de que te conviene y te conviene. A mí me encanta hacer Super en el 99 porque todo está bien ordenadito. ¿Y tú? ¿Qué pasó? ¿Tú vas a la tercera competencia hoy? No. Ah, entonces no puedo hablar contigo. Bien. Kevin, tú vas a la tercera competencia. Hablamos más tarde. Ves acá. ¿Qué pasó? Que voy a decir algo. O sea, es muy difícil estar cerca de Brian porque él hace relajo y él suelta palabras. Y nosotros como novatos lo escuchamos. Y entonces él dije, es torpe. Yo dije, sí, es torpe. Y no podía decir eso, pero fue porque Brian lo dijo inconscientemente, lo dije. Y bueno. Vamos, bien, Pablo. Seguimos con más del streaming por acá porque si quieres vivir la experiencia, venir a un programa en vivo de calle 7, presta atención. Ingresa ya al micrositio de Coca-Cola en telemetro.com. Participa y podrá ser uno de los 25 ganadores que nos acompañarán en un programa aquí en vivo. Así que ya lo saben dónde tienen que ir, al micrositio de Coca-Cola. En este momento nos vamos a cerrar el streaming. Así que ya lo saben. Ustedes no se pierdan. Viene la tercera competencia del día donde los amarillos serán barridos por los escarlatas. Señoras y señores. Y lo que dije yo fue totalmente falso. Yo dije a Mec que iban a ser barridos. Y adivina, no pasó. Al parecer la capitana agarró, habló con sus pelados, les jaló las orejas. Vamos a hablar con la capitana casualmente porque... Que a ver qué tú tienes que decir. Vente por acá. Vamos. Hombre, mira eso. Hombre. Tú lo viste lo que decía. Tique aquí, quién, tú, yo, yo, piquito dice. Mira, mira, mira. Dale, dale, dale. Mira, mira. Hombre. Se muerde los labios. Se muerde los tiques. Le enseñamos como una foto a esa. Le enseñamos como una foto a esa. Enfoca como una foto a esa. Enfoca, enfoca, enfoca. Oye, se miran del lado. Así que. O sea, ahí la posición está. Mira como una foto de verdad en el tiempo de leyenda. Mira. No, no. Mira. Que pato. Mira de vuelta. No, otra serie, otra serie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Vladi? Ey, ya no. Quédate quieto, aquí está Vladi. No tiene nada que ver, pero está Vladi por ahí, ¿oíste? ¿Oíste, Jack? ¿Oíste, Jack? Ey, 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 déjela, se da con la pelada. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ey, eh. ¿Ves? Y ahora lo puse en cámara lenta con una musiquita ahí que... Una de Franco Evita. Como una canción de Franco Evita. Esa hay que... Tú sacaste a Franco Evita de la... Franco Evita, vamos a buscar a Franco Evita. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Ya estoy mirando una canción a mí, ¿y qué? Él me agarra por aquí, ¿y qué? Sí, respeta, le digo a ella. Respeta. Respeten los dos. Nosotros somos personas que hasta allá. Sí, estamos buscando nada. Pero usted es bien. Pero está guapa. Ey. Escucha, escucha, escucha. Escucha, 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 escucha. Escucha, escucha, escucha. Me gusta de estos rulos. Escucha, 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 escucha. Sí, chinita. Ah, y así chinita con los... Uh. Yo soy bien chinita. Saludos para, bueno. Para el brother. Cris Roberto, el rispe, el man está votándola con su video en Instagram. Y nada, y Kelly, estoy con los capitanes por acá. ¿Cuál es la estrategia? Los capitanes por acá. ¿Cuál es la estrategia para el día de mañana? Para el día de mañana, acomodé lugar, salí a ganar el desempate. Eh, ya lesioné a... ¿A quién? Tú sabes que yo, yo daba por hecho de que usted iba a ser barrido el día de hoy. Sí, yo sé, yo lo sé. Lo dijiste en el streaming. Sí, sí, yo lo dije acá. Pero perder el desempate igual es casi como ser barrido. Sí, también. No, sí. Pero no es barrida. Pierdes con dignidad. Claro, como que no me ganaron las tres. Luchaste al final. Hasta el final. Rendirse no es una opción. Claro. Así. Persistir, resistir. Persistir, resistir y nunca desistir. Iba a ir al desempate, pero me doblé el tobillo. Se me aburrió un poquito y se me quedó atrás en la estructura. Ay, siempre se le aburre. El sábado en la noche, ¿te acuerdas? Que se le aburrió el tobillo. Sí, entonces me involucra a mí que tú. ¿Por qué te pegaste tanto a mí que has sudado? La primera pelea. Y ya pelea y todo. Estás agranda, agranda. Agranda. Entonces, yo voy. En la llamada que veníamos de la playa. Se escuchó, bro. En televisión se escuchó. Cuidado que Movia no pierde el tiempo. Movia no respeta a nadie, papi. Había que ir a Summit a ver a Lagarto Juancho. No, papi, está aquí. Yo le estudio Metcon & Con. Dije, el estudio Metcon & Con, como si tuviéramos el EMA. Puedes venir aquí. No, yo siempre digo EMA. Dije, ¿cómo estamos? Dije, ¿cómo vamos para EMA? Bueno, ya nos encontramos en EMA, pues. Señoras y señores, si ustedes quieren ver a Lagarto Juancho, ya no es necesario ir a Summit. No, no hay que pagar entrada ni nada. No, es totalmente gratis. Aquí, en los estudios de calle 7 Panamá. Sí. ¿Cómo se llama? Y el Lagarto Juancho está domesticado porque habla, sí. Se porta bien. Sí, compite. Compite. El Lagarto Juancho. Y canta. Sí, el Lagarto Juancho canta y se peina. Dije, uuuh. A ver, Lagartito Juancho. ¿Es un mamacalbo? Sí, esas entradas ya están más grandes que la del pasillo principal del Brumol. Bro, ya esas entradas están más grandes que la del pasillo principal del Brumol. ¿Qué pasa el Brumol? Mira, mira, papi, mira. Bro. ¿Qué? Anda, verdad, yo. ¿Cómo así? Déjame dedicarle aquí un ratito, papi. ¿Pero qué pasó? Sí, quién está aquí encima, oye. ¿Qué liso? El chiquito yo la conozco. Es como si fuéramos primastros. Primastros. O sea, es y... Estuvimos en la escuela y todo. Sí. ¿Siete por uno? 43. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo que en la América. Bueno, ahí está. Oye, mamacita, vente por acá. ¿Qué tienes aquí? Ay, me quemé. ¿Te quemaste con la plancha? Con la tenaza. Con la tenaza, clásica de todas las mujeres. Creo que... Creo que mujer que no se ha quemado con una plancha... Y aquí. Son puntos clave. La oreja, uy... No. Exacto. No. En la oreja, o la oreja, la oreja. Aquí. La oreja me quemó prácticamente. Ay, sí, la frente también. Es que la... Escucha, escucha. ¿Sabes que llegó Kevin a sacar cualquier tipo de tema? No, no, le iba a sacar uno igual. Competidor de Calle 7, que no se ha quemado con una soga, no ha estado en Calle 7. Es verdad. Es verdad. ¿De quemadura, no? De quemadura, sí. Este fue mi quemadura más grave, agarra aquí. A ver. Pero fue en Calle 7. Sí, no, para acá. ¿Fue en Calle 7? Sí. ¿Con qué fue? ¿Con qué fue eso? No. Pero reciente, ¿no? No, digo, ya sé, hace como cinco años. Ok, tú ves las estructuras estas que... Esas estructuras que están allá, que ustedes hacen y que van de así, tan, 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 suben. Luego, cuando tú llegas a la parte final, había un tubo y tú tiras como si fuera un bombero. Y bajabas ahí, que fuuu, o sea, cogía el pañuelo, te bajabas y te... como si fuera un bombero. Cuando la piel, la piel me pegó con el tubo. Y lo rico de esta quemadura es que suéter que te pusieras, cualquier cosa, se dé el cuerpo, todo. No, bañarse con las quemaduras así es horrible, horrendo. Aquí en Calle 7 uno se quema buco con las cuerdas. Buco, buco, buco. Toda súper quemada aquí. Esta quemada mía. O sea, pero de la manera más tonta. Eso fue de la manera más tonta. Porque yo no estaba agarrando la cuerda. O sea, no sé, ni sé cómo pasó. Eso, yo sí me acuerdo. Esa fue una cuerda que pusieron aquí subiendo. ¿Te acuerdas? Que usábamos... ¿Cómo se llama eso? El Yumare. No, no era el Yumare. Bro, tenemos tu video... Pero, ¿cómo es? O sea, no... El pichifrío, bro. Bro, qué pena, bro. Ya yo soy padre de familia, borren eso. ¿Tú lo diste? A eso lo mandaron a un grupo. No, está bien, está cool. Es eso. Parte del proceso. Parte del crecimiento. Parte del crecimiento profesional, persona. Parte de... No, esa es parte de la cultura míster. Normal. Pensé que iba a decir que es místa. No, como cuando las mises modelan en su vestido de baño. Eso es normal. Pero borren eso. Bro, eso está en YouTube, hermano. Escúchame, muchos calles... Ya no lo podemos borrar, eso está en YouTube. Muchos callecitas han pasado... Muchos míster han pasado por calle 7. Pero, ¿quién ha sido el más top? He sido yo, ¿no? El más top de todos los que han estado en calle 7. Fue en competencia de míster, hablas. Es que él fue míster de Panamá. O sea, que le ha ido bien en ambas cosas. Exacto, exacto. Porque a Alan le iba bien. Alan no era mal competidor, Alan Hernández. Yo competí con Alan en el míster 2017. Ah, bueno. Cosa de... En verdad... Saludos a... Yo creo que Nixon también fue míster. Ah, sí. ¿Níster también fue míster? Sí. ¿Míster Veragua? No sé. La verdad no sé. ¿Míster Peludo? Y creo que también le fue bien en competencia. Sí, no sabía que... Lo que pasa es que tiene ese complejo. Dice que los que son modelos le va mal en calle 7. ¿Tú has escuchado eso? Siempre lo dicen. Y que los modelos... Larguen los modelos de calle 7. Eso no es para modelos. Bueno. Ahí está Adrián, pues. ¡Ey! Señoras y señores, con estos chistes malos nos vamos. Nos vemos el día de mañana. Aquí. Así que nada. Cuídense. Nos vemos en el desempate. ¿Quién ganará rojo o amarillo? Ya lo vamos a saber.